El Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos once a diecisiete. Cierto día, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, Y acercándose al ataúd, lo tocó y dijo, El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Y el cortejo avanzaba, y venía de un lugar a otro, y estaban en la región de Naín. De repente, el Señor se une al cortejo, sabe que la madre de quien llevan en ese ataúd queda realmente sola, y que es un joven el que allí ha muerto. Y Jesús entonces hace parar, y dice esa palabra maravillosa, Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Esa palabra ha quedado como una invitación, no solamente a la juventud, sino a todos. Pero ese lema ha sido el lema de muchas pastorales juveniles en muchas partes del mundo, que tienen como lema ese, joven levántate, que es una invitación a la juventud, para que a veces de la muerte del pecado, o de la muerte de sus males, o de la muerte de la droga, no sé qué, de cuántas cosas, se levante, surja, vaya cada día adelante, y pueda siempre ir mejorando su vida, y logre así resurgir, dar la Pascua, pasar de la muerte a la vida. Por eso, Señor, amigo de la Pascua, es decir, amigo de la resurrección, amigo del paso de la muerte a la vida, Señor, nosotros te invitamos para que a todos los que estamos muertos por el pecado, nos hagas de surgir a la vida, nos des una vida nueva, una manera nueva, más hermosa y más bella de vivir, de hacer, y de llevar nuestra existencia siempre, siempre adelante. Que la Pascua de Jesús nos acompañe hoy, mañana y siempre, y nos esté diciendo, levántate, no te quedes muerto en el camino, hay que continuar. Queremos agradecer una vez más al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, por habernos permitido, en estas hermosísimas y frondosas instalaciones, estar llevando a ustedes el Evangelio de esta semana. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.